Que se me fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puniletra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Mareya De cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Tiene la esperanza de hablar contigo No me importa que diga el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puniletra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Mareya De cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Marta yo te digo Me tienes en tus manos No importa que diga el vestido Quédate conmigo No quiero todo de ti Tus labios, tu cariño y lo prohibido Te envío poemas de mi puniletra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Mareya De cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos